Está Lucas Barrios en la comunicación con nosotros. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Barrio? Buenas tardes. Hola Lucas, felicitaciones por el triunfo, por tu gol. Estamos hablando de esta muy buena racha de Luqueño que en cinco partidos ganó cuatro, ha empatado uno. En verdad están atravesando una buena fase y dejando atrás estos momentos de incertidumbre que habían colocado en zona de riesgo al equipo. Sí, bueno, como decías vos, realmente agarramos una racha positiva que la veníamos buscando hace rato, ¿no? Nosotros sentíamos que había partidos que perdíamos por desconcentraciones o por ahí, estas cosas que tiene el fútbol que a veces pegan el palo y la pelota no entra. Y realmente, nada, no podíamos justificarnos porque el resultado es el que manda. Ahora se nos empezaron a dar y bueno, estamos muy contentos porque, como decías vos recién, mencionaba que estamos ahí a dos puntos de salir de esa zona que a nosotros no nos gustó nunca, que aseguró la permanencia. Y bueno, vamos a ir a buscarlo el viernes en la cancha de Cerro, pero realmente muy contentos porque ustedes lo saben y lo han vivido también con nosotros e informando a la gente en la situación que estábamos y no era fácil salir. Gracias a Dios pudimos salir todos juntos y unidos como tiene que ser en el fútbol, ¿no? Y en este caso, imagino una satisfacción personal, Lucas, hiciste una apuesta al ir al esportivo luqueño. Venías de una lesión, ayer convertiste el gol, un gol muy importante porque era el del 1 a 0. Digo, a esta altura, encontrando esto que siempre le da vida y trascendencia a un delantero, lo que es convertir, pudiendo jugar más allá de estas dificultades que no te dan el 100% de continuidad, pero mostrando que le podés ser útil como lo está haciendo al esportivo luqueño. Sí, había sufrido un golpe en un partido con Nacional, ya hace como tres semanas me venía molestando ese golpe, que bueno, en su gemelo es una zona sensible y no me pudo dejar los últimos partidos estar, pero realmente, como decís vos, para mí fue una apuesta venir a Luque, todo el mundo me decía que había mucho fanatismo y que se convivía con una presión y uno que ha jugado y ha tenido la posibilidad de estar en mucho equipo sabe lo que es vivir esos momentos y realmente yo estoy muy contento de haber convertido mi octavo hora en el fútbol paraguayo y realmente disfrutarlo, porque yo en un momento había dejado de jugar y fueron seis meses que salí de competencia y bueno, y cuesta lo primero y bueno, estar en esta situación convirtiendo para el equipo y bueno, y haber hecho también la campaña que hicimos en ese momento con Trinidense y bueno, y hoy estar en esta zona de, no de tranquilidad, sino de vivir una situación que ya prácticamente con dos puntos nos quedamos en primera división y aspirar para una sudamericana a mí me da una alegría enorme porque, nada, es la única copa que no pude jugar todavía y bueno, esperemos a ver qué pasa para el año que viene, si se puede dar, ¿no? Lucas, Hugo Miñoz hoy, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hugo? Un gusto Igualmente, ¿cuánto tiene que ver el hecho de haber mantenido la calma en los momentos complicados? Ustedes como plantel, pero también la continuidad del cuerpo técnico porque hace un rato hablábamos de eso también, de la importancia de haber seguido Julio Cáceres porque las noticias corrían en otras semanas de un técnico que ponía el cargo a disposición porque no se daban los resultados, sin embargo, parecía tener una chance más y al siguiente partido de vuelta no se daba la cosa y lo de la Copa Paraguay y otra vez se decía, está renunciante el técnico y continuó Julio Cáceres y hoy la cosa ha cambiado, ¿cuánto tuvo que ver también que se sostuvieran ustedes y el grupo completo incluyendo al cuerpo técnico? Sí, nosotros lo que hicimos es darle respaldo a Julio, ¿no? Julio es un entrenador joven, con muy buenas ideas muchas veces en los clubes que hay presión como hay en Luque muchas veces se cambian y eso hay que darle mérito también a la dirigencia que lo respaldó y también nosotros siempre confiamos en Julio y no se nos daban los resultados, pero sabíamos que en algún momento iba a salir salió y bueno, hoy estamos en otra situación pero realmente está muy bien que se lo haya mantenido porque nosotros sabíamos lo que hacíamos la semana con el entrenador sabíamos la idea que quería, sabíamos lo que entrenábamos y bueno, realmente que se haya quedado para nosotros una alegría de haberlo sacado adelante con él, ¿no? porque desde la pretemporada nosotros habíamos empezado el campeonato teniendo la idea de pelear el campeonato y realmente nos encontramos en esta situación de pelear abajo y bueno, nos unimos como plantel a veces con traspié en el camino y lo supimos sacar adelante y bueno, hoy estamos disfrutando de todo lo que se trabajó en ese momento para llegar a poder realizar en el día del partido la idea del entrenador porque muchas veces salían los entrenamientos y llegábamos a los partidos y no lo podíamos realizar o por una desconcentración no conseguíamos resultados y hubiese sido lindo que Julio se vaya porque ustedes veían el funcionamiento del equipo y por ahí perdíamos partidos que no merecíamos hoy hemos ganado y bueno, ya hemos demostrado que Julio, que el club hizo bien en mantenerlo a Julio porque realmente era cuestión de tiempo, ¿no? Hola Lucas, Julio Samaniot te saluda de este lado felicidades ayer por el gol me tocó comentar el partido y viendo un poco y hablabas del plantel el plantel que tiene una combinación importantísima de experiencia y juventud ayer lo tenías a Matías Medina al lado y uno te veía constantemente darle indicaciones en el medio sector, por ejemplo uno lo ve a Mendoza y a Rodrigo Rojas darle indicaciones a Diego Fernández así como también a Julio Báez ayer lo veíamos a Iván Villalba darle indicaciones a Fernando Benítez o sea, hay una combinación importante experiencia y juventud y eso cuánto valor tiene ya a la hora de tener esta situación o las situaciones porque en las malas también tiene su valor y en las buenas mucho más, Lucas ¿Qué tal Julio? Bueno, la realidad es que nosotros nosotros siempre apoyamos a los jóvenes cuando yo tomé la decisión de volver a jugar y venir al país porque lo único que me había faltado en el fútbol era venir acá era de ayudarlos, ¿no? de tratar de pasarles esa experiencia de ayudarlos a veces yo lo veo a Roque lo veo a Tacuara veo a Cristian en Libertad y veo el trabajo que han hecho con los jóvenes y bueno, nosotros tratamos de de ayudar a los jóvenes de acá, ¿no? de Luque y también me ha pasado en Trinidencia de ayudar a los muchachos realmente queremos que le vaya bien porque si le va bien a ellos son transferidos al exterior van a tratar de defender la selección de la mejor manera y bueno, a uno eso lo alegra, ¿no? pero realmente nosotros tratamos de ayudarlo en las circunstancias que vivíamos nosotros no era fácil porque hoy está muy expuesto a las redes sociales y los chicos se consume mucho, ¿no? entonces tratamos de pasarle tranquilidad que la responsabilidad cuando las cosas no están bien son nuestras las de los grandes y cuando la cosa está bien no somos ni los mejores ni antes éramos los peores y saber que en el fútbol hay que tener un equilibrio para tratar podemos ganar pero siempre con compromiso, ¿no? Lucas te saluda Daniel Chung recuerdo porque lo volviste a recalcar en esta entrevista en una de esas cuando al equipo le estaba yendo mal que claro la idea original era pelear el título pero que tenían que ser conscientes que debían salirse de la zona del descenso en este momento ¿crees que más allá que todavía matemáticamente no le falta ese par de puntos pueden volver a cambiar el chip y decir bueno ahora metámonos en la sudamericana aspiremos a algo y si ese dramatismo especialmente que le había agarrado a los jóvenes ¿crees que ya es una etapa superada? No, a ver los jóvenes siempre trataron de de seguir de la misma manera que lo están haciendo ahora a veces como decías vos en una situación de zona roja que era pelear de abajo creo que también se hicieron fuerte como Diego como Julio como Matías también que entró y también ha sido un aporte también lo ha hecho Ángel también y realmente nosotros lo apoyamos después las cosas pueden salir bien o mal pero el apoyo de nosotros siempre va a estar nosotros creemos que que si seguimos de esta manera ahora no nos agarra una seguidilla importante contra Cerro después el Marte Olimpia y después Libertad sabemos que son rivales difíciles pero también sabemos que cuando tuvimos que jugar con ellos en muchos momentos lo superamos ellos también no han hecho daño pero sabemos que son partidos diferentes partidos de equipo grande sabemos que salen a jugar igual que nosotros y bueno eso es lo que esperamos hacer nosotros en la olla tratar de hacer un gran partido porque en Encarnación lo hicimos contra ellos y esperamos tratar de hacerlo el viernes porque creemos que tenemos plantel jugadores con experiencia y jerarquía como Cerro y esperemos que hagamos un gran partido Bueno muchas felicidades por este momento Luca me imagino que esa voz ronca debe ser por los festejos ¿no? De tanto gritar ayer De tanto gritar sí quería pensar que era eso y no alguna reacción alérgica o algún problema saludo ¿verdad? No no ayer después la euforia del partido ayer ustedes vieron que Luca lleva a mucha gente y realmente nada no se escuchaba nada hay que a veces dar indicaciones hay que estar metido en el partido uno pierde la voz y después lo que pasó del gas pimienta a veces que por ahí que pasó que se tuvo que parar el partido nosotros sabemos que nada los más grandes siempre tenemos que estar en alerta y tratar de ayudar a los más jóvenes y estar alerta para que cuando termine el partido podamos festejar como se festejó en el vestuario nosotros anoche terminamos concentrando porque tenemos un partido muy difícil el viernes y realmente ya estábamos pensando en el partido ¿no? Lucas dejame preguntarte digo esta exigencia de jugar partidos muy seguidos tres en una semana ¿cómo lo tomás? ¿estás para jugar todos o pensás que deberías de tomarse descanso en algún partido? no a ver eso Julio lo lleva muy bien conmigo especialmente porque bueno él ha sido jugador y también sabe que bueno uno tiene 38 años y por más que me sienta bien a veces él charla conmigo y me dice Luca de esa manera o no a veces también charla con el profe y bueno de esa manera lo vamos llevando realmente un partido como el viernes uno siempre lo quiere jugar y eso es lo que uno espera pero bueno esas son decisiones del entrenador realmente tenemos un plantel amplio y cualquiera que entre puede darle una mano pero bueno la verdad que vengo en una racha de goles que en los últimos dos partidos hice dos goles y como te decía recién llevo mi octavo gol en el país y bueno remándola como digo siempre no fue fácil este semestre y realmente estoy muy contento de haber nada tomado la decisión de volver a jugar porque me siento bien y más acá que que realmente me faltaba y que la gente me disfrute y también disfrutar el cariño de la gente ¿no? porque yo he venido muchas veces Rubén a la selección y y uno venía diez días y se iba y no sentía el cariño de la gente como lo siento ahora porque ahora vivo el día a día yo vivía en Ipané diez días concentrado y me iba y no sentía el calor de la gente como lo siento ahora todos los días en la calle en el súper yendo a buscar a mis hijas al colegio y realmente lo estoy disfrutando mucho estoy muy feliz y realmente fue una de las mejores decisiones que tomé ¿no? de volver y estar acá en el país porque estoy muy contento Lucas este momento tuyo digo este reencuentro además con los goles seguidos ¿están haciéndote pensar en continuar el próximo año? a ver yo tengo contrato hasta junio del año que viene firmé con el club uno trata de obviamente vivir el día a día y bueno lo estoy disfrutando mucho pero realmente a veces uno toma la decisión de dejar de jugar por otras cosas y no por no haber estado bien físicamente porque yo terminé jugando en el fútbol argentino y es un fútbol muy muy competitivo y bueno gracias a Dios volví y cumplí estar acá realmente me hizo muy bien estar en el país porque obviamente mis hijas conocen el país y vivir de la manera que estamos viviendo a mí me alegra mucho y más disfrutando los fines de semana porque a veces nosotros que tenemos una edad ya con los Roque con los Tacuara con Cristian con todos los que estamos quedando en la época de Sudáfrica realmente lo disfrutamos porque no vivimos muchos años acá y uno que está acá y vive el fútbol de otra manera porque vivo para el fútbol me gusta conocer los jugadores del país los jugadores que van a crecer y que van a hacer después los que nos van a defender la selección así que nos estamos tratando de apoyar de donde nos toca Lucas que sigan los goles y que sigas disfrutando bueno muchísimas gracias y saludos a todos en la mesa y y y y y y y y